El gobierno británico ordenó espiar a las delegaciones del G20 en 2009, esa es la revelación que publica el diario The Guardian con los nuevos documentos entregados por Edward Snowden, el estadounidense que trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia y que ya hizo público que Washington espiaba a sus ciudadanos. Según las páginas del diario, Londres interceptó teléfonos y vigiló ordenadores de políticos y funcionarios extranjeros que participaron en las dos cumbres del G20. Su objetivo, conocer con antelación las posiciones de los países, en especial la de aliados como Sudáfrica o Turquía. Fue en las dos cumbres celebradas bajo el mandato del laborista Gordon Brown. Justo hoy, los líderes del G8 vuelven al Reino Unido a la cumbre que se celebra en Irlanda del Norte.